Hola, mi nombre es Verónica, quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia con Natalia Garzón Ángeles. Natalia es un ser hermoso, un ser de luz que ha venido a Calza Tierra a ayudarnos y a encontrarnos. Como todos, llegué acá con muchas preguntas y preguntándome a qué venía a este plano, qué debía de hacer, cómo poder ayudar a más personas. Y ella me acogió en su centro de Sanación Monal, en la cual hemos realizado muchísimas sanaciones, retiros espirituales, ceremonias, danza, de música, aprendiendo a tocar todos los instrumentos y aprendiendo a cuidar la Madre Tierra que tanto nos ha enseñado. Entonces, la invitación es a que puedan venir, a que puedan hacer parte de esta familia, de esta comunidad y que puedan hacer parte de estos seres que estamos ayudando a la elevación vibracional del planeta. Un saludito.